Yo era su madre y te mato Yo te voy a decir una cosa papacito Mañana no amaneces Está bien Bueno Agarra tus cositas Este pendejito de mierda Un puto pendejo de papacito Gracias, gracias, gracias por lo de papacito Están ahí en el grupal de Mauricio Es de la historia de México Lo podemos o no, sí o no Desaparecer este Con los cuatro dos que tiene Ya lo puedo dar en mi hijo Al putito lo quiero fuera Lo quiero al putito fuera Qué pendejito Sientes que te sientes